Está sobrevolando el patio trasero. Si conseguimos que las torretas la derriben, ¡este asalto se irá al toaste! ¡Desastre de los terceros! ¿Puedes ir a la mierda? Gracias. ¡Puedes disparar las torretas! ¡Torretas desactivadas! ¡Necesitamos otro plan, Rhys! ¡Ay, mierda! Vale, nos dejamos la llave víbora en el láser orbital, ¿verdad? Quizá tenga suficiente energía como para derribar esa nave de mando. Tendrás que contenerlos mientras yo me pongo manos a la obra. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Me he conectado a la llave víbora! ¡Sigue funcionando! ¡Podemos conseguirlo! ¡Me pide una contraseña! ¡Le... le puse una... ¡Date prisa, hermano! ¡Sí! ¡Estoy en ello! ¡Es que... ¡Uh! ¡Hay un botón para pedir pista! ¡Mejor sabor de chocolate! ¡Venga ya! ¡Yo del pasado! ¡Si me gustan todos! ¡Crujiente de chachibaya! ¡No! ¡Vainilla de Atenas! ¡No! ¡Joder! ¡Choco pepinillos encurtidos! ¡Bingo! ¡Toma ya! ¡Dentro! ¡Vale, vale! ¡Puede que esto funcione! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Estoy controlando el láser! ¡Girando los reactores del asteroide! ¡Solo tenemos... ¡Me han visto las intenciones! ¡Despliegan contra medidas! ¡No puedo fijar el objetivo! ¡Dispara el trasto ese! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Objetivo fijado! ¡Fuego! ¡Vale, joder! ¡Qué preciosidad! ¡Qué bonito la leche! ¡Se... ¡Se me caen las lágrimas! ¡En oso de cocodrilo! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Busca cámaras! ¡Anlas está... a salvo! ¡Ahora solo tengo que... encontrar a Cero! ¡Ah! ¡No te preocupes por Cero, Riz! ¡Te encontrará! ¡Tus truquitos mentales no funcionan, Katagawa! ¡Cero está conmigo! ¡Eh, eh! ¡Ves, ves! ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Ahora mismo lo tengo delante! ¡Cero! ¡Tío! ¡Tío! ¡A la gente se le ha ido la... ¿Qué? ¡Cero! ¿Qué haces? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, 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 no, 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 no! ¡Busca cámaras! ¡Cero quiere matarme! ¡Él es el traidor! ¡Ya! ¡A mí también me cuesta creérmelo! ¿En serio? ¿Te cuesta creerlo? No lo entiendes, ¿verdad, Riz? Esta guerra podría haber acabado pronto y sin complicaciones. Entrar, tomar promicia y convertir a Atlas en una filial de Malikwan. Después te daría el puesto de vicepresidente de bebidas playeras. Todos saldríamos ganando. ¡Así funciona! ¡Así lo ha hecho siempre! ¡Tenías algo especial, Riz! ¡Yo lo vi! ¡Tú le devolviste la vida a esta empresa de pacotilla! ¡Contigo en la familia podríamos haber convertido Malikwan en todo un monopolio universal! ¡Tú y yo! ¡Hermanos! ¡Vendiendo las únicas armas disponibles en las seis galaxias! ¡Pero yo te di la mano! ¡Y tú me escupiste en ella, Riz! ¡Ahora ya no somos familia! ¡Ahora somos rivales! ¡Fu dólares! ¡Voramos! poco al sol ¿Cómo voy yo de...? En peores hemos estado, la verdad. Hola, cero. Tengo balas que llevan tu nombre. Bueno, a ver, eso ha salido un poco mal. Venga, venga, ya creía que éramos amigos. ¿Eso te iba a decir yo? Eso no hace. Deberías haberte unido a la familia, Ace. ¡Aquí vienen! ¡Aquí viene! Y ya echas ha ayudado a cada vez. Ella no tiene ahí. Sigue la actitud de inoc disclose a tu nuevo análisis. ¡Seitteady, Sanca, haraldas! ¡Mierda! ¡Va por ellos, campeón! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Vale ¡Mierda! No, no puedo Vale, ya sé No sabía cómo funcionaba Conoce a tu nueva versión Es como la antigua Pero con más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aprende a cuál es! Vale 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 Me cuesta mucho pillarle ¡Qué divertido! Vale. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¿Dónde está? ¡Qué divertido! 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 ¡Qué divertido!